qué tal chicos bienvenido al canal tenorsar spanish cuando quieres actualizar tu ipad ipad 2 15.7 o 16.1 probablemente vas a encontrar esta situación que esto ipad 2 va a actualizar esto significa que tu ipad puede actualizar o tu ipad dice que imposible buscar actualización no te preocupes vamos a reparar este problema en primer lugar segura que tu ipad está conectando wifi así que asegúrese de configurar su fecha y hora automáticamente si el problema persiste revertir la configuración de red a los valores predeterminados sería una mejor manera de hacerlo ir a generales toque transferir o restablecer iphone entonces lo encontrarás una vez hecho esto vuelva a conectarse a una red e intente buscar actualizaciones nuevamente a continuación compruebe si le queda suficiente espacio de almacenamiento para el firmware por lo general toma alrededor de 5 a 6 gb así que habilite las fotos de e-cloud si es posible y descargue aplicaciones no utilizadas por el momento si aún necesita ayuda intente reparar y actualizar su ipad con rayboard seleccione el modo de reparación estándar para que pueda reparar su ipad sin pérdida de datos descargue el firmware en la ubicación que desee luego puede comenzar a reparar y actualizar este proceso dura unos 10 minutos bien hecho vamos a seguir adelante y comprobarlo mira el ipad se actualizó con éxito ipad 2 16 eso es todo gracias por ver